Las más alucinantes creepypastas de internet parte 2 Sabemos que te encantan las historias alucinantes que podemos encontrar en internet, ya que este es el medio perfecto para que podamos compartir todas nuestras experiencias y crear alucinantes historias en donde contemos todo aquello que se sale de la realidad. El día de hoy en este video de las más alucinantes creepypastas de internet parte 2, continuaremos hablando de las más misteriosas y por qué no terroríficas creepypastas que te puedes encontrar por la web. Ya tenemos un video donde hablamos de creepypastas, por lo que te dejamos la tarjetita para que veas la parte 1. Antes de comenzar a hablar de estas historias, quiero comentarte por qué estas tienen tanto auge en la actualidad. Sin duda, el ser humano siempre está tratando de darle respuesta a los fenómenos que no puede comprender, y muchas veces tratamos de conversar estos fenómenos con las personas que tenemos cerca. Muchas veces, nuestros familiares y amigos no alcanzan a comprender lo que les contamos, por lo que nos dicen que solamente estamos locos y que estamos inventando todo. Pero esto sucede en internet, lo que causa un impresionante fenómeno. Gracias a los medios digitales, podemos llegar a una gran cantidad de personas, mucho mayor a las personas con las que tenemos contacto en nuestro círculo social. Esto hace que podamos encontrar personas que hayan tenido experiencias similares a las de nosotros, por lo que ya no somos considerados como mentirosos, ya que hay personas que han presenciado lo mismo. Además de este aspecto tan interesante, internet se ha vuelto un medio en el cual cualquier persona puede contar sus historias. Ya no necesitamos ser grandes escritores y encontrar contratos con editoriales para comunicar las historias que podemos crear, sino que basta con crear un blog y encontrar una audiencia a la que le encante lo que escribimos para llevar nuestras historias más allá de nuestra mente. La suma de estos dos fenómenos ha hecho que las creepypastas de internet tengan una interesante combinación entre situaciones que en verdad ocurrieron, a las cuales no se les puede encontrar una causa evidente, la gran creatividad de miles de personas a lo largo del mundo y el uso de un lenguaje claro y adaptado a la comunicación actual. Por eso, estas historias tienen tanto interés para miles de lectores fanáticos de las historias desconcertantes y de terror. Ahora sí hablaremos de algunas de estas increíbles creepypastas de internet. La primera historia de la que te voy a hablar en este video es sobre Getaway of the Mind. Este creepypasta relata el experimento de un grupo de científicos que está buscando un medio para llegar a Dios. Entre sus hipótesis llegan a la conclusión de que la manera de llegar a Dios es mediante un ser humano el cual se le quiten sus cinco sentidos. En esta creepypasta se relata una cirugía a un paciente, el cual tras perder sus sentidos quedará completamente desorientado y por consiguiente comenzará a tener otro tipo de contactos más allá de sus sentidos, como alucinaciones, escuchar a los muertos y finalmente llegar a Dios. Este creepypasta reúne una gran duda que tienen todos los seres humanos, además de esa intensa curiosidad que tenemos por conocer algo superior a nosotros. Esta historia tiene un gran poder porque además de relatar esta búsqueda por lo desconocido, también agrega lo inquietante que puede ser la mente humana para llegar a sus objetivos. Ahora vamos a hablar de una historia de los dibujos animados que son una fuente de inspiración para muchas creepypastas. En esta ocasión hablaremos de una historia que cuenta el suicidio de uno de los personajes más emblemáticos de Bob Esponja. Estamos hablando de Calamardo. Esta historia se comenzó a esparcir en el año 2010, donde se aseguraba que dentro de un episodio, Calamardo se suicidaba. Se relata que en este supuesto episodio, además se sale de la cotidianidad de los episodios de Bob Esponja, ya que contiene una atmósfera mucho más siniestra, acompañada de ruidos perturbadores y que además alternan imágenes de niños muertos. Esta creepypasta se extendió tanto que los padres de familia empezaron a pensar que la serie llena de colores y personajes divertidos escondía algo detrás de ella, un mensaje mucho más peligroso. Esta creepypasta trascendió tanto que el mismo creador de la serie, Casey Alexander, tuvo que dar declaraciones desmintiendo la creepypasta para evitar que la caricatura saliera del aire por los cientos de padres temerosos que pedían cancelar la serie. Posteriormente, la creatividad de los escritores originales salió a la luz y supieron aprovechar esta creepypasta para burlarse de ella. En uno de los episodios, concretamente hablando de la temporada 12, Calamardo abre puertas que lo llevan a versiones alternativas de sí mismo. Una de estas imágenes hace alusión a la imagen que se extendió durante la creepypasta, un calamardo con un aspecto poseído y de ojos siniestros. Continuando con las creepypastas sobre series de televisión, hablaremos de una de las más populares de los últimos años, como lo es la teoría del Big Bang. Esta creepypasta habla de un niño que encuentra un DVD que contiene un making of que explica la esencia de cada personaje. Este supuesto DVD cuenta una de las tantas teorías que hablan sobre lo que hay detrás de cada personaje, en lo que en la vida real serían datos sumamente siniestros. El primero es sobre Sheldon, personaje que supuestamente está basado en un chico con síndrome de Asperger, que siempre ha sufrido bullying. Se cuenta que debido a esta enfermedad, este chico mató a su padre e intentó matar a su madre. Cometer este acto lo llevó a ser encerrado en un manicomio. La historia cuenta que este chico, tras años encerrado en el manicomio, comenzó a imaginarse la vida que tendría en el caso de lograr salir. Lo curioso es que la historia que se imaginaba era la base de la creación de la serie, ya que al salir se imaginaba a sí mismo como un científico que trabajaba en una importante universidad. El siguiente personaje que relata este supuesto DVD es Leonard. Supuestamente este personaje está basado en un niño no deseado que intentó suicidarse varias veces. La historia relata que este niño finalmente logró huir de su familia y encontró padres que deseaban tener hijos pero que no podían. La conexión con esta serie es que estos nuevos padres amaban la ciencia, pero desafortunadamente estos padres adoptivos murieron, por lo que tuvo que regresar a su viejo hogar. El último personaje del que habla el supuesto DVD habla del origen de Penny, quien era una niña que sufría maltratos por parte de su padre. La historia relata que la niña llamó a la policía para denunciar los actos, por lo que su padre huyó y se escondió durante varios años. La historia relata que años después se vuelve a encontrar con Penny, quien finalmente decide tomar venganza golpeándolo con un bate. La historia cuenta que esta es la razón por la cual el personaje de la serie nunca revela su apellido. Finalmente, en el video del día de hoy, te hablaremos de una escalofriante creepypasta como lo es la historia de Channel Zero. Channel Zero es una serie de televisión transmitida a través de HBO que conjunta diversos episodios en forma de antología, en el cual uno de ellos en particular fue el origen de uno de los creepypastas más difundidos por Internet. Esta creepypasta relata la historia de un grupo de personas que descubren en foros de Internet que se habla de uno de sus programas de televisión favoritos cuando eran niños, titulado Candle Cove. Lo tenebroso de esta historia es que conforme van recordando estos viejos episodios, sus recuerdos y experiencias se vuelven cada vez más perturbadores, a tal punto de que los personajes vuelven a sentir viejos miedos infantiles y deben de recurrir a sus padres para investigar si en verdad estos episodios eran tan atemorizantes como los recordaban. Si estas historias logran atraparte y quieres leer el fragmento original, puedes buscar los títulos directamente en la web. Si eres fanático de los creepypastas de Internet, déjanos un comentario sobre la historia que más te gusta para que hagamos un video dedicado a ese relato. Cuéntame en los comentarios qué es lo que más te ha llamado la atención del video de hoy. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. No hay nada malo en ser singular.